el papel moneda esto es un objeto muy importante en el mundo el papel moneda también llamado billete es un trozo de papel o hecho de de otra materia sintética similar reemplaza las monedas por su comodidad y por ser menos pesado hay muchos tipos de pues billetes como el peso el euro el dólar el bolívar entre otros se dieron a conocer en el siglo 7 en china pero no sé su uso oficial no fue hasta el año 812 mientras tanto en europa se conoció en 1661 por el cambista joan paul stroch que a los que dejaban metal o oro en su banco el banco del estocolmo les daba un tipo de recibo que pues serán los billetes y finalmente en 1780 los mandaron a españa y fueron rápidamente aceptados por su comodidad y por y sus ventajas frente a las pesadas bolsas de monedas aquí hay unas ventajas de los billetes sobre las monedas primero la comodidad como ya dije los billetes pueden representar más valor que varias monedas el peso obviamente es más ligero que las monedas y la falsificación esto ya tiene su historia pero podríamos decir que falsificar billetes era más difícil que falsificar monedas y lo de falsificar eso es algo curioso primero las las primeras monedas eran en china no y las primeras en existir fueron las de madera pero las autoridades chinas se plantearon un problema principal que era la falsificación ya que como eran de madera no tardaron en falsificarse pero al llegar el billete pues ya si se hizo más difícil falsificarlo también los billetes eran respaldados por el patrón de oro el patrón de oro es recibir billetes por una determinada cantidad de oro en pocas palabras intercambiar oro por billetes y una curiosidad en méxico desde 2002 los billetes están hechos de los de 20 y 50 pesos están hechos de no de papel sino de plástico pero una vez te has preguntado quién hace los billetes pues esto es un poco curioso pero lo hace la fábrica después de dinero del banco de méxico te has preguntado cuánto vale hacer un billete pues la respuesta es un poco extraña pero impactante como ya dije los billetes de 20 y 50 pesos están hechos de 50 pesos están hechos de plástico pero los de 100 200 500 y mil están hechos de algodón pero el costo de producir un billete un solo billete cuesta menos de un peso es impactante pero si es la verdad las monedas en cambio según el banco central y cuestan en en hacer una de un peso seis pesos en fabricarla y las de cinco cuestan el costo de fabricar una eso es de 17 pesos algo preocupante es que en unos países se ha devaluado su moneda entre ellos venezuela que es el bolívar ya que se ha devaluado sufre una gran crisis económica y se ha devaluado tanto que sus habitantes hacen artesanías con los bolívares y gracias y nos vemos en la próxima videocolumna de la generación touch gracias